Miren la hermosa araña que encontré Se trata nada más y nada menos de la araña de seda dorada Aquí está a modo defensivo pero igual la voy a cargar Se me empezó a subir a la mano y admito que al principio me dio un poco de miedo Que si puede picar, su veneno no es mortal para nosotros los humanos Dicen que su seda da un reflejo dorado con los rayos del sol Vamos a liberarte pequeña amiguita Para que sigas comiendo mosquitos Adiós